El llamado buen vecino Desde que tengo memoria, esto no lo digo yo, esto lo dice la historia Comenzaron invadiendo al norte nuestros villorios Y muy pronto se robaron la mitad del territorio Pobre México, señor, a merced de los bandidos Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos Mandamos materias primas, regresan elaboradas Alimentamos la bestia y nos manda su majada Coca-Cola por petróleo y whisky por algodón Por nuestra plata chatarra y oro sin devolución Pobre México, señor, a merced de los bandidos Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos Drogadictos por obreros y hippies por campesinos Mandamos trabajadores, ellos nos mandan cretinos Y todavía nos dicen, flojos por naturaleza Cuando brazos mexicanos les han dado su riqueza Pobre México, señor, a merced de los bandidos Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos De Texas a California, de Arizona a Colorado Con la sangre mexicana, el gringo se ha alimentado Culpamos al vendepatrias, incrustado en el gobierno Y es muy cierto, no lo niego, que se presta al contubernio Pero pensándolo bien, nosotros somos culpables O somos unos cobardes, o somos irresponsables Y la historia nos dirá, fueron unos miserables Los vendepatrias continúan desgobernando al país Desmantelada la producción agrícola Por la pésima administración de la infraestructura agropecuaria A la fecha tenemos que importar hasta el grano nacional por excelencia Origen de nuestra cultura y alimento ancestral de nuestro pueblo El maíz En todo esto hay una maniobra del imperialismo internacional Una trampa que si no la paramos a tiempo Será trágica para nuestras futuras generaciones Los imperialistas desean nuestros energéticos Los funcionarios apátridas, comenzando por el director de Petróleos Mexicanos Están dispuestos a entregárselos ¿Cómo llevar a cabo esta conjura sin utilizar por lo pronto la violencia guerrera? Convirtiéndonos en monoproductores Es decir, que produzcamos solo energéticos Y ellos, los imperialistas, como ya han hecho en otros países pobres Se encargarían de surtirnos todo lo demás Desde un grano de frijol hasta una sofisticada lata de conservas Por eso han colocado en puestos claves de nuestra administración pública a sus cómplices Jamás en la historia de México Habíamos padecido un gabinete tan cínicamente empresarial y apátrida Una vez más Los criollos y mestizos Racistas y vendepatrias De rodillas ante su amo el becerro de oro Están hipotecando a nuestra nación Soy negro como la noche Está plagada de estrellas Mi canto y mi poesía Se van inspirando en ellas El pasado quedó atrás No sigo ninguna huella El pasado quedó atrás No sigo ninguna huella Ya no agacho la cabeza Como hicieron mis abuelos Ahora mi dignidad Está remontando el vuelo Ahora voy por los aires No me arrastro por el suelo Ahora voy por los aires No me arrastro por el suelo 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 y el tuyo me da lo mismo, mejor es que te despiertes y me mires con realismo o solo te vas a ahogar y a perder en ese abismo o solo te vas a ahogar y a perder en ese abismo tengo oscurita la piel y no me causa dolor yo no quiero el alma blanca, que dicen tiene el patrón más que blanca está podrida, su alma de explotador más que blanca está podrida, su alma de explotador el papa en méxico, el desbordamiento total, los sentimientos pseudo religiosos a flor de piel, durante tres días la ciudad de méxico quedó en manos de la fanaticada posteriormente sucedería lo mismo en guadalajara, monterrey y puebla dato curioso, estas tres ciudades visitadas representan el cordón umbilical y cadena que nos ahoga y nos ata económicamente al capital extranjero espontánea, la reacción fue espontánea gritaban y cacareaban las beatas, los mochos y los voceros de la poderosamente rica iglesia mexicana aunando sus aullidos a los de televisa y la prensa reaccionaria es decir, el 99% del periodismo nacional todos unidos manipularon a un pueblo ingenuo, huérfano y miserable para que vieran en la figura de un hombre tan mortal y tan efímero pero tan poderosamente capitalista como lo es el papa ni más ni menos que al representante de dios en la tierra y se tendieron todas las trampas los grupos financieros más recalcitrantemente reaccionarios encabezados por el grupo alfa de monterrey banamex, bancomer, televisa, etc enajenaron y engañaron a un pueblo tradicionalmente creyente aun antes de la colonia, al pueblo mexicano magnífico servicio les ha prestado el papa a los mercaderes precisamente a quienes cristo despreciaba y algunas o varias veces los arrojara fuetazos del templo de dios y te hicieron creer pueblo mío que el mismo dios había bajado a bendecirte y te durmieron mucho más de lo que estabas y te engañaron con falsas alabanzas te arrullaron con cantos de sirena te ofrecieron un dios transnacional televisado mientras el financiero tiburón se relamía y el avaro comerciante mil chácharas papales te vendía y se fue monseñor voló hacia Roma a contar los millones de la gira mientras un pueblo hambriento de pan y de fe mira hacia el cielo y en su enorme soledad solo suspira sucedió en el vaticano lo que nunca se había visto el papa vio a jesucristo y estuvo hablando con él el papa vio a jesucristo y estuvo hablando con él Cristo le dijo enojado no comprendo no comprendo la forma en que estás viviendo dices que me representas y con el lujo que ostentas no puedes representarme sino más bien denigrarme yo no tuve ni una choza y tú hasta palacios tienes y con lujo desmedido en nombre de Dios te pido me digas por fin quien eres porque usurpas mis deberes a ver compara si puedes esa ropa extraordinaria con mi pobre indumentaria tan sencilla y proletaria compara si te conviene mira al frente no te agaches di que semejanza notas entre tus lujosas botas y mis humildes guaraches entre tus medias de seda y mis calcetas con parche yo con mi límpido aliento di comida al pueblo hambriento tan solo con cinco panes y una botella de vino y una fe para el camino tú con millón de millones no veo que te dispones arrojar desde tu silla al hambriento una tortilla y quieres alimentarlos con sermón y fantasía y si acaparar pudieras todo el oro de la tierra y desatar una guerra escudándote en mi cruz estoy seguro lo harías estoy seguro lo harías ahora dime honestamente a cuantos pobres arruinas para llevar en tu frente esas y además tan finas y compara esa riqueza con mi corona de espinas ya sacude tu demencia y deja esa residencia recuerda que es capital el pecado de avaricia estás traicionando a Dios con tu engaño y tu codicia dile a los miles de empleados que tienes por todo el mundo que Cristo no es mercancía que ya rompan su alcancía porque los pobres del mundo la romperán algún día cuando el papa despertó a todo pulmón gritó lo que nunca se había visto vi realmente a Jesucristo y estuve hablando con él y estuve hablando con él me dijo cosas preciosas que no les puedo contar solo les puedo decir que al cielo me ha de llevar y entre Dios Padre y el Hijo en medio me ha de sentar y el doctor que lo atendía respondió su señoría hoy tiene por desventura cuarenta de calentura cuarenta de calentura hoy tiene por desventura cuarenta de calentura y se va a la sepultura El prigobierno ha cumplido 50 años ha envejecido pero se ha vuelto más mañoso habiendo fortalecido un presidencialismo feroz y desproporcionado la abyección ha hecho presa de los demás poderes secretarios de estado gobernadores diputados y senadores se han convertido en caricaturas de sí mismos y moverían a risa estos bufones de telenovela si su presencia política no resultara trágica para nuestro pueblo El culto a la personalidad del señor presidente conlleva una explosiva carga de inequívocos signos fascistas El señor presidente no se equivoca jamás es sabio y prepotente y no le debe explicaciones a nadie ni siquiera al pueblo que supuestamente lo eligió en las tradicionales farsas electorales Durante seis años este semidios de utilería es adorado y bendecido por una manada de políticos empresarios que a su alrededor humillan, roban y asesinan al pueblo mexicano Infinidad de cuerpos policíacos anticonstitucionales y grupos criminales de guardias blancas asesinos a sueldo conforman el rostro represivo y fascista del régimen Nuestros jóvenes se desorientan mientras nuestra izquierda se atomiza y algunas veces su discurso político contribuye a aumentar esta confusión Sin embargo ya se empiezan a conformar organizaciones de auténtica base proletaria en forma de frentes de resistencia una de ellas la coalición obrero campesina estudiantil Pobreros, campesinos y estudiantes empleados y pueblo en general Alcemos la frente con los puños hagamos ceniza al capital Llevamos muchos años de injusticia cargamos muchos siglos de opresión un solo corazón que se levante y acabe con la explotación Pobreros, campesinos y estudiantes empleados y pueblo en general Alcemos la frente con los puños hagamos ceniza al capital Vomiten el fuego los fusiles luchemos por nuestra dignidad y a la mentira capitalista la derrotará nuestra verdad Pobreros, campesinos y estudiantes Pobreros, campesinos y estudiantes empleados y pueblo en general Las razas son mentiras Las razas son mentiras reaccionarias Las razas son mentiras reaccionarias solo hay dos razas a mi ver La raza de los pobres explotados y la raza del rico en el poder Pobreros, campesinos y estudiantes Pobreros, campesinos y estudiantes empleados y pueblo en general Alcemos la frente con los puños Hagamos ceniza al capital Rompamos la opresión de las fronteras Hagamos un lenguaje universal Rompamos el cerco y las cadenas En pos de nuestra libertad Pobreros, campesinos y estudiantes empleados y pueblo en general Alcemos la frente con los puños Hagamos ceniza al capital Pobreros, campesinos y estudiantes empleados y pueblo en general Alcemos la frente con los puños Alcemos la frente con los puños Llevan de luto el corazón y van buscando sin cesar Los hijos que le arrebató la dictadura criminal Por eso llevan en el alma una canción para esperar Y llevan en el pensamiento el coraje para luchar Son madres, esposas y abuelas que ya no quieren saber más De las intrigas y mentiras con que las quieren engañar Por eso lloran en silencio, porque no quieren demostrar Al asesino y al tirano lo profundo de su pesar Presos y desaparecidos, arrebatados del hogar Son víctimas de la tortura, son humillados con crueldad Pero viven con la esperanza de que tengamos el valor De ir a arrancarlos de las garras del criminal torturador Cruzando mares y desiertos de criminal incomprensión Van las mujeres de mi patria sembrando la revolución Porque parieron hombres libres, no se lo pueden perdonar Los enanos que los gobiernan, así las quieren humillar Y se preguntan en silencio y se contestan con razón Donde estarán aquellos hombres para armar la liberación Y el grito de sus corazones va repitiendo sin cesar Sonó el clarín de la batalla, llegó la hora de luchar Y desde el fondo de la tierra, se oye este grito general Presos y desaparecidos, que gocen de su libertad Y que todos los exiliados, pronto regresen al hogar Y para el pueblo mexicano, exigimos la libertad Mejor fusílenos, señor presidente Con esta dramática frase Los presos políticos recluidos en el penal de Santa Marta a Catitla Se dirigieron al pueblo mexicano Por medio de un comunicado de prensa Prefieren ser pasados por las armas Antes que seguir soportando las humillaciones y torturas De que son víctimas Junto con sus familiares Por supuesto, por órdenes superiores Por los esbirros carceleros Cuánto odio descarga el régimen Contra estos valientes patriotas Que un día se decidieron a tomar las armas Única alternativa a corto o largo plazo Para lograr la liberación del proletariado mexicano Por otra parte, el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos Ha denunciado infinidad de veces estos hechos Y publicado listas veraces Sobre los más de mil desaparecidos políticos en el país Hasta ahora solo ha recibido evasivas Cuando no cínicas respuestas del propio Procurador General de Justicia de la Nación Pero hemos aprendido Para rescatar a un revolucionario de las garras policiacas Se necesita precisamente otro acto revolucionario La Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo Junto con la Unión Campesina Independiente, entre otras Auténticas organizaciones de base Han sido en los últimos tiempos Las que más han sufrido la represión Larguísimo sería enumerar La cantidad de mártires que han tenido Baste recordar algunas fechas inolvidablemente trágicas Para el pueblo juchiteco 20 de noviembre de 1974 20 de noviembre de 1975 Y 22 de febrero de 1977 Represión y crimen colectivo de sus militantes Y estado de sitio en el Istmo de Tehuantepec Muchos de sus dirigentes han sido expulsados de sus hogares Bajo amenazas de muerte Víctor Pineda Enestrosa Fue secuestrado en pleno día desde 1978 Y actualmente se desconoce su paradero El mayor retirado del ejército Leopoldo de Jibes Alto dirigente de la organización Ha sido reprimido con cárcel Y con ridículos juicios militares A Lorenza Santiago Esteba Joven militante de la COSEI La asesinaron en estado de embarazo La autopsia revelaría Que la bala asesina Se alojó en el cráneo del hijo Que llevaba en sus entrañas Estas y muchas aberraciones más Comete la supuesta democracia mexicana Para conservarse en el poder Queriendo hallar en la calle Luchando un bello jardín Y tras plantar tu retoño Los hijos gocen de un ambiente puro Aún nos queda tu fragancia Aún nos queda tu presencia Lorenza Santiago Esteba Todos sufrimos tu ausencia Música 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 Porque presente te encuentras en cada madre que lucha Ejemplo al pueblo que escucha los gritos de libertad Porque en la nueva mañana tu juventud surgirá De la entraña de la tierra más fuerte habrá de brotar Como una hoja que en un sueño el viento vino a arrancar Volverá la primavera para plantar y mensar Aún nos queda tu fragancia, aún nos queda tu presencia Florenza, Santiago, Esteban, todos sufrimos tu ausencia Flores, Florenza, Santiago, Esteban, todos sufrimos tu ausencia La huelga, penúltimo recurso que tienen los trabajadores para exigir sus derechos Y consagrada por la constitución como una de las más importantes conquistas de la revolución Ha sido pisoteada por patrones y gobierno Los trabajadores de la sección 14 del Sindicato de Salubridad Los empleados del Nacional Monte de Piedad Los obreros de la fábrica de papel Loreto y Peñapobre, entre otros Han sido víctimas del maridaje político burgués Al sindicato de actores independientes Sin ser trabajadores de la producción Se les ha negado el registro que tienen derecho Todo esto obedece a que el caciquismo sindical Como el terrateniente y el político Son la base de sustentación de este sistema En las universidades la respuesta ha sido la misma Y solo mencionaremos estos casos como muestra En Oaxaca fue desmantelada con represión y crimen La dirección democrática que pretendía acercar la universidad al pueblo Despidos y torturas en la del Estado de México En Nayarit la violencia del gobierno dejó como saldo Infinidad de heridos y tres muertos Ramón Jiménez, Manuel Partida y Pedro Alba Durón Sin contar la constante actividad policíaca en UNAM En la mina de la caridad de Nacosar y Sonora Sus dirigentes sindicales fueron brutalmente torturados Y en la actualidad Los trabajadores siguen laborando Bajo un estado de terror y de violencia En 1906 la bronca fue en Cananea Y ahora los bravos mineros en acosar y pelean Para arrancarle el pellejo A los que los atropellan Tienen la cabeza dura Y tienen mala memoria Y es que los explotadores Nada comprenden de historia Están cavando su tumba Y ellos se creen en la gloria Se oye por todo el desierto El grito de los mineros O ganamos esta lucha O tapamos agujeros Con patrones nacionales Y patrones extranjeros Apoyados por halcones Soldados y judiciales Los charros Los charros y los patrones Del brazo de sus chatales Están bailando una polca Que acabara en funerales Mina de la caridad Preñada de oro y de cobre Si son espaldas mineras Las que sudan tus alobres Porque haces más rico al rico Y más miserable al pobre Me dijo un viejo minero De por allá por la sierra Si la tierra debe ser De aquellos que la trabajan Los minerales serán También de quienes los sacan Son más de cinco mil almas En Acosar y Sonora Peleando su libertad De trabajo y de salarios Pero no quiere ceder El gobierno de empresarios La pelea la están dando Hombres, niños y mujeres Como una sola garganta Le gritan a los poderes O respetas mis derechos O en esta guerra Les gritan los proletarios De todo México entero No se doblen camaradas Demuestren que los mineros Tienen conciencias templadas Y corazones de acero Por eso los trabajadores de México Obreros y campesinos Las únicas clases productoras De bienes de consumo En todos los países del mundo Han aprendido que solo organizándose Podrán oponer resistencia Al amo y al gobierno A la represión y explotación Nacional e internacional Y ya lo empezaron a hacer Ya se dieron cuenta Que todo lo que se produce Es gracias a su esfuerzo Y que solo el trabajo Y no el capital Es generador de riqueza Ya se dieron cuenta Que cuando el patrón Cristianamente Les ofrece un aguinaldo En aparente reconocimiento A su esfuerzo No es ninguna dádiva Sino solo un engaño Para tenerlo contento Y no ofrecer un salario digno Por eso cuando algunos obreros Todavía engañados Dicen que el patrón En el fondo es bueno Otros le contestan que sí En el fondo es bueno Pero en el fondo de la tierra Tú haces como que me pagas Yo hago como que trabajo Tú haces como que me quieres Yo te mando pa'l carajo No podemos ser amigos Ni tampoco hacer las paces Esto no es un bailecito Es una lucha de clases Oye lo mi negro El patrón Está robando Oye lo mi negro El patrón Te está explotando Oye lo compa El patrón Te está matando E-oh, 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 ah E-oh, 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 ah Yo no soy un ser humano Dentro de la instalación Para ti soy solo un mueble Si acaso una refacción Que no tiene sentimientos Corazón y aspiraciones Que piensa por accidente Y carece de emociones Oye lo mi negro Oye lo mi negro El patrón Te está robando Oye lo mi negro El patrón Te está explotando Oye lo compa El patrón Te está matando E-oh, 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 ah Que lo sepan bien tus hijos Que la ropa que se ponen Y toda su buena crianza La producen mis pulmones Y mis hijos Y mis hijos sobreviven Desnutridos y amargados Son carnitas de hospitales Con sus vientres pronunciados Oye lo mi negro Oye lo mi negro El patrón Te está robando Oye lo mi negro El patrón Te está explotando Oye lo compa El patrón Te está matando E-oh, 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 ah E-oh, 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 ah Quieres curar tus pecados En tiempos de navidad Arrojándonos migajas De aguinaldo caridad Pero no subes los sueldos Y robas la utilidad Que nos toca por derecho Ahí demuestras tu maldad Oye lo mi negro El patrón Te está robando Oye lo mi negro El patrón Te está explotando Oye lo compa El patrón Te está matando Mexicanistas y colombianos Panameñitas, venezolanos Uruguayitas y brasileiros Con los argentinos y los peruanos ¿Cómo? Sabor Amargo, pero sabor Amargo, pero sabor Pero ya estoy decidiendo Dejar de ser explotado Y ese día patroncito Vas a amanecer ahorcado Te ahorcaremos con las tripas En el último general Y te haremos la mortaja Con cuero de cardenal Oye lo mi negro Oye lo mi negro El patrón Te está robando Oye lo mi negro El patrón Te está explotando Oye lo compa El patrón Te está matando Tú haces como que me pagas Yo hago como que trabajo Tú haces como que me quieres Yo te mando pa'l carajo No podemos ser amigos No podemos ser amigos Ni tampoco hacer las paces Esto no es un bailecito Es una lucha de clases Oye lo otro oído El sur a norte Oye lo otro oído De norte a sur Miralo mi negra El patrón Te está robando Fíjate mi negro El patrón Te está explotando Miralo mi negra El patrón Te está robando Fíjate por parte El patrón Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy gruesas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy gruesas Me dejó una deuda Que ya se hizo eterna Y una televisa Para que me duerma A dos dinosaurios Que arrestó Sevilla Y en el frigobierno Puro tranza y pillo Grupos financieros Que como ratones Más que ejecutivos Son miles ladrones Me dejó un tratado De libre comercio Que vendió la patria Sin mirar el precio Presidencialismo Presidencialismo Autocratizado Y un legislativo Mediocratizado Obreros Corredos Y liquidaciones Y un robo Que llaman privatizaciones A los diputados Y a los senadores Que ganan salarios Como emperadores Si esto es democracia Representativa Mejor se las meto Como la bativa Me dejó Me dejó Me dejó Esa vil desgracia Que es la dedocracia Me dejó Me dejó Me dejó Pura calabaza Basura podrida Y una economía Que está a la deriva Cuanto menos el año pasado Me dejó Una chiva Y una burra negra Una llevo blanca Y una buena suera Prefiero la chiva A la burra negra A la llevo blanca Y a mi buena suera Sabor Amargo Pero sabor Está larga la lista Mira todo lo que me ha dejado ¡Ahí! Yo no olvido El año viejo Porque me ha dejado Cosas muy gruesas Yo no olvido El año viejo Porque me ha dejado Cosas muy gruesas Me dejó A los charros En los sindicatos Y una burra Hace que es puro aparato A un pueblo dormido Necotalizado Infantil machista Y muy enajenado Más casas de bolsa Y bancos extranjeros Que vienen a robarse Nuestro dinero Veinticuatro lobos Supermillonarios Pero van a mis Y rezan el rosario Narcopolicías Narcomilitares Políticos narcos Y hasta clericales En una palabra Represión y muerte Y un pueblo colgado De su propia suerte Si esto es democracia Sistematizada Desde aquí Los mando mucho alá Me dejó 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 Esa vil desgracia Que es la redocracia Me dejó Me dejó Me dejó Pura calabaza Basura podrida Me dejó Me dejó Me dejó Una economía Que anda a la deriva Pero me consuela Que dejó en la lista También a los guerrilleros Zapatistas Pero me consuela Que dejó en la lista También a los guerrilleros Zapatistas Pero me consuela Que dejó en la lista También la esperanza De los zapatistas Pero me consuela Que dejó en la lista También la esperanza de los zapatistas Pero me consuela que dejó en la lista También la esperanza de los zapatistas Pero me consuela que dejó en la lista También la esperanza de los zapatistas Gracias.